La majestuosidad de El Lago de los Cisnes vuelve a México durante 14 fechas, presentado por Moscú State Ballet by Ludmila Titova, con 30 artistas en escena. En conferencia de prensa, los bailarines Sergei Svorsov y Ludmila Titova comentaron que el montaje a su cargo es lo más parecido al estilo original de la obra, así como lo imaginaron los primeros coreógrafos. Ludmila Titova, directora del Moscú State Ballet, aseguró que no pueden presentar la misma apuesta todos los años, por ello es que para la cuarta y última parte le dieron más movimiento para ser lo único. Aunque la tecnología avanza de manera considerable, la compañía prefiere no hacer demasiado uso de ella y mejor enfocarse en el aspecto emocional, en lo que quieren transmitirle al público. El Lago de los Cisnes es considerado como el epítome de los ballets clásicos. Su historia es de amor, traición y triunfo del bien sobre el mal, lleno de romance y belleza. El espectáculo ha encantado a la audiencia durante más de un siglo. Los días 20 y 21 de octubre, así como 3 de noviembre, levantarán el telón en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México, además de presentarse en Toluca, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Monterrey, Torreón, Mazatlán, Culiacán y el Estado de México. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.